Para poder conversar con usted, como le dije por teléfono, sobre un poco los cambios que se han dado en el vole y la evolución de lo que ha venido pasando en Sudamérica también en los últimos años. Porque bueno, es cierto que cuando usted dirigió Argentina, que fue hace casi, creo que 2011, hasta 2011 estuvo, era muy... Estuve hasta el 2012. 12. Claro, que termina el ciclo olímpico y ya, digamos, viene el recambio. Pero era una Argentina que al principio le costaba mucho ganarle a Perú y le costaba mucho meterse en el circuito internacional. Hoy el panorama es totalmente distinto, pero ¿qué se trabajó en Argentina para que estos cambios pudieran empezarse a dar? Bueno, nosotros, yo lo inicié eso en Argentina, hicimos el recambio primero que algunos de los países, obviamente Brasil no necesita recambio, Pero después, el grupo de equipos que venía abajo de Brasil, con posibilidad de obtener alguna clasificación para eventos internacionales, que era Venezuela, Perú, Argentina o Colombia, esos cuatro, Yo creo que algunos de ellos, yo creo que Argentina lo hizo primero, y lo hizo primero con... En cierta forma, respetando los biotipos internacionales, adaptándose a los biotipos internacionales. El grupo que yo hice recambio en Argentina, que fue en el 2009, 2010 vendría a ser, en el 2010, es el grupo que prácticamente clasificó a los dos Juegos Olímpicos. Es prácticamente el mismo grupo, y en ese equipo hubo armadoras de arriba de un metro ochenta, opuestas de arriba de un metro noventa, centrales de un metro noventa, que antes en Argentina no había. Y ahora ya, ya, ya tiene ese tipo de jugadoras argentinas. Es decir, nosotros lo hicimos en el 2000... El grupo ese que clasificó a los Juegos, jugó los Ode Sur, es decir, fue el Sub-23 del 2010. Que ahí está Fresco, Busquets, Nicetich, Castiglione, Lascano, todas esas jugadoras. Ahora, todo ese cambio que, digamos, que se da en Argentina, como bien lo dices, es una tendencia mundial, ¿no? Porque todos los equipos, digamos, los que están en la élite, se conforman por una opuesta muy fuerte, puntas que abarcan mucho el tema. No solamente se comprometen en el ataque, sino también se comprometen mucho en recepción. Pero en centrales, justamente lo conversaba con Toni, el tema es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, si uno ve las centrales que tiene Argentina, son, digamos, un intento de parecer un poco a lo que son Europa. Las centrales asiáticas son muy distintas. Yo creo que las centrales asiáticas son un poco más parecidas atrás con no tanta capacidad de bloqueo, perdón, parecidas acá. No tanta capacidad de bloqueo, pero sí una rapidez para atacar, sobre todo bolas que van muy pegadas a la NET. Bueno, eso se ha dado en la Argentina porque Argentina no logra encontrar centrales de arriba de 1.90. Es una cuestión de que no se han detectado jugadoras con esa talla para ese rol. Por consiguiente, si la central tiene menos de 1.90 y las características van a ser más de ataque que en el sistema de bloqueo de defensa. Entonces, al tener jugadoras un poco más bajas, uno prioriza la velocidad, obviamente. Pero es porque no las han encontrado. Brasil, en el momento que Brasil... La clave de Brasil de ganar al resto de los países y hacer un bicampeonato olímpico, para mí, fue las dos centrales, Taís y Fabiana. Es decir, cuando Brasil tuvo dos centrales de 1.95 y 1.96, Brasil les ganó a todos los equipos. No antes. Les ganó cuando tuvo ellas dos adentro de la cancha. Justo, es algo muy curioso porque tal vez a eso se asume un poco, digamos, no la estrepitosa caída que ha tenido Brasil, porque no es estrepitosa. Le alcanza para seguir ganando en Sudamérica, pero en los últimos años mundialmente su nivel ha caído un poco, ¿no? Ya no es el Brasil que iba y ganaba a todo el mundo y campeonaba. ¿Puede ser producto del recambio de centrales que las mató? Sin duda, Brasil, ahora, es más, hace poquito, el ser Roberto hizo declaraciones que para él era fundamental tener a Taísa en la selección. Taísa con más de 30 años, porque necesitan centrales de esa característica y con esa presencia en la red. No la encontró Brasil, y no la encontró también en divisiones inferiores, en juveniles, no tienen esa central que tiene esa prestancia. Entonces, se le pone muy difícil jugar contra los equipos. Y al margen, yo lo que creo que está sufriendo Brasil ahora en el contexto internacional es que el gran cambio para mí que hubo en los últimos años es el rol de la opuesta. Los equipos top en el mundo en selecciones y en clubes tienen opuestas que son determinantes. Es decir, el hecho del vóley femenino asimilarse mucho al rol que tenía el opuesto en el vóley masculino, ese fue el gran cambio del vóley femenino. Sí, justamente fuera de cámaras estábamos hablando acerca de cómo Argentina, por el mismo hecho que tiene mucha cultura de vóleybol masculino, en el femenino también tiene muchas cosas que el vóleybol masculino toma como normales. Como por ejemplo, en el vóleybol masculino es normal que la bola por la derecha, la bola por dos, siempre la pegue el opuesto. No hay mucha necesidad de que la pegue una central y no hemos visto muchas centrales argentinas que peguen bolas por dos. Julieta Lascano es una de las que está pegando ahora bolas por dos para poder entrar dentro de este nivel, pero teniendo una opuesta como fresco, también puedes jugar un poco más a lo que juega el masculino. ¿Cómo es que Argentina trabaja esto? ¿Trabajan viendo directamente su selección masculina para imitar el éxito que tiene o se acoplan a lo que está haciendo el mundo en femenino? Bueno, Argentina tuvo la suerte de encontrar una opuesta de 1.95, lo que no quiere decir, porque en realidad hay ciertas características del vóley femenino, como en todos los países se llama la coja, la faz, la pelota caminada por atrás. Cuando se abre el juego con esa pelota rápida por atrás a una pierna del vóley femenino, es porque no hay opuestas determinantes. ¿Quiénes las están dejando de hacer? Las están dejando de hacer Serbia, las están dejando de hacer Italia. Los equipos que tienen una opuesta que por uno tiene los números, que se justifique jugar con una opuesta atacando de zaguera. Porque lo que pasaba antes es que había equipos, sí, había muchos que jugaban con opuestas atacando de la segunda línea, pero no tenían efectividad, y cuando uno veía los números era más determinante otra jugadora que la opuesta atacando de zaguera. Bueno, eso es lo que ha cambiado últimamente, con Voskovic, con Egonu, bueno, a nivel clubes, en la liga turca, aparte de Voskovic, en el Fenerbahce está Vargas, en el Batismán, es decir, esas son cuatro opuestas que, bueno, son determinantes. Sí, quizás esa puede ser un poco la respuesta de por qué los equipos sudamericanos, cuando vamos a competencias de alto nivel, no podemos, digamos, aunque sea ser un poco protagonistas, creo yo, porque realmente tenemos opuestas buenas, pero no tenemos una opuesta de ese roce, ¿no? O sea, de ese nivel. Sí, bueno, no hay opuestas en Sudamérica ni en Brasil. No hay opuestas que de arriba de 3.30, en la red. Estamos hablando que esas opuestas, Hulk, Egonu, Voskovic, van muy alto, es decir, van muy arriba y por eso la segunda línea es determinante. Y, profe, ¿tandara no podría compensar de repente ese alcance con la potencia que tiene? Sí, pero, bueno, no es lo mismo. Va a ser. Yo, si tengo que armar un equipo, si tengo que optar entre Tandara, Egonu, o Tandara y Voskovic, o Tandara y Hulk, no lo pienso. No, no, ella obviamente tiene potencia, pero para ser contundente en la segunda línea necesitas potencia, pero necesitas salto. Porque la pelota la tenés que agarrar a tres metros afuera de la red. El ángulo es otro. Estamos viviendo el cambio, digamos, de década en general. Y toda la década pasada, o al menos al inicio de la década pasada, cuando usted fue entrenador de selecciones argentinas, se veía una presencia muy importante de las puntas en los equipos. O sea, como que las jugadoras más importantes dentro de los equipos eran la punta, Paula Pequeño en esa época fue la MVP de las Olimpiadas. Luego Kim Jong-kyeong fue la siguiente MVP. Pero a partir de la mitad de esta década, como que las puntas comenzaron a relegarse justamente para dejarle paso a la opuesta. ¿Es porque en el voleibol femenino se está apostando más por la fuerza o por qué este cambio que se está dando en el voleibol internacional? Porque se encontraron jugadoras que tienen, porque se encontraron, porque sí, obviamente, se detectaron y en el mundo se vislumbra jugadoras que tienen esa capacidad de salto. Al margen de la potencia tienen esa capacidad de salto, y que ellas son desequilibrantes en todo el momento del partido, sea en la red o sea cuando están atrás. Entonces, son jugadoras que reciben el 40% del juego del equipo, 30-40% del juego del equipo pasa por ellas. Y si vos te fijás en los eventos internacionales o en los eventos de clubes, estas cuatro jugadoras que te nombré, tres, cuatro, juegan, tienen su score arriba de 25 puntos. Es decir, hacen 30, en un partido de tres dosas, hacen entre 30 y 40 puntos. Esa tendencia, un poco cómo se va encontrando, o sea, ¿en qué momento el voleibol femenino cae en la cuenta de que ese era un poco el camino para la victoria? Porque yo siempre he escuchado la frase de que dicen, el voleibol masculino le lleva 10 años de ventaja al femenino. Y esto es algo que en masculino ya se venía haciendo, o sea, en los hombres los opuestos siempre han tenido, bueno, desde los últimos años, mucho protagonismo. Bueno, esos 20 años, 20 años, de la ley que no cuenta, si tomás ese parámetro están 25 años, 30 adelantados. Nada, nada, no es que va 10 años adelantado, los sistemas tácticos se van modificando. Lo que pasa es que no salían en el mundo jugadoras con esas características. Y ahora hay muchas, no es que hay una sola, hay muchas. Estados Unidos, lo más probable que también tenga una opuesta de esas características. De hecho, ya en el Bakifan, perdón, en el Exasivalli, uno de los equipos de Turquía, una de las opuestas americanas está jugando de punta, Thompson. Y esa va a ser una futura opuesta de Estados Unidos, yo creo que va a ser así. Le ha costado eso a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que un poco desde que Hooker ya no está en la selección, Estados Unidos, por mucho que ha tenido buenas jugadoras, le cuesta un poco llenar ese espacio de la opuesta. Sí, no, no, no. Ellos después de Hooker priorizaron, no sé, tener opuestas zurdas. Sí, zurdas. Toni siempre lo dice, sí. Eran, todas las apuestas americanas eran rubias y zurdas. Sí, y bueno, no ha ganado títulos, pero cuando ganó un título, cuando ganó, la más importante fue Gil, que jugaba de punta. Eso sí, es decir, tanto, ellos, Estados Unidos fue uno de los equipos que, tanto Estados Unidos como Brasil en el masculino, fueron uno de los equipos que logró jugar a una velocidad en la red, usando toda la red y ellos logran jugar mucho tiempo uno contra uno o un y medio contra uno. Es decir, juegan tan rápido que el bloqueo central del otro lado no llega. Entonces, esos fueron uno de los primeros que logró jugar así en la red, usando todos los nueve metros de la cancha. Hay un tema, sobre todo acá en Perú, que nunca se ha desarrollado, que es la diferencia entre velocidad y altura. Nunca hemos desarrollado lo que es la diferencia entre velocidad y altura. Porque si bien, por ejemplo, estamos hablando de jugadoras opuestas en el mundo que pegan pelotas muy, muy altas, no por el hecho de que esa pelota sea alta, es una pelota lenta. No, no, pegan rápido y alto. Y esa es la solución del éxito. Jugar más rápido y más alto que el resto de los equipos. Sí, ¿cómo es que este concepto se llega a trabajar? Porque aquí nos hemos quedado un poco estancados en que la bola alta es lenta y la bola rápida es baja. Cuando en realidad son dos cosas que no tienen nada que ver. La velocidad y la altura son más diferentes. Podés jugar rápido y que la pelota no sea alta. Es decir, el hecho de jugar rápido no es jugar primeros tiempos. El hecho de jugar rápido es jugar en toda la red antes de que llegue el bloqueo del otro lado. Es decir, la pelota tiene que ser lo suficiente rápida para dos o para cuatro que el atacante juegue contra uno o uno y medio, que el bloqueo central no llegue. Para eso se tiene, para eso también es decir, no podés jugar bajo, tiene que ser rápido y con cierta parábola la pelota. No, no, el hecho de jugar alto, me refiero alto en el... ¿Dónde agarra al jugador a la pelota? Para que un jugador pegue la pelota rápida, no tiene que ser el jugador, no tiene que saltar mucho el jugador. Tiene que tener el tiempo adecuado. Y esa responsabilidad, ¿en quién cae más que nada? ¿En la armadora o en el jugador? Porque muchas veces se le echa la culpa a la armadora, diciendo, no, es una armadora lenta, no sabe jugar rápido. Pero, ¿en quién recae esa responsabilidad casi siempre? En dos personas. Primero, en el entrenador. Y segundo, en que la armadora le haga caso al entrenador. El responsable de que el equipo juegue rápido es el entrenador. Y, obvio, pero hay algo que el entrenador tiene que tener en cuenta. Es que, ¿cuáles son las capacidades de su armadora? ¿Hasta dónde puede jugar su armadora? Sin perder precisión. Y está en el entrenador, en lo arriesgado que es el entrenador, desarrollar ese juego lo más rápido posible. Para mí, la idea, la idea parte del entrenador. Pero, tiene que tener los elementos. Es decir, tiene que, después, el resto de las jugadoras se tienen que adaptar a la idea del entrenador. Porque esa es la idea. Y no tiene nada que ver, no tiene nada, por eso te digo, no tiene nada que ver. Vos no necesitás jugadoras de 1.90 para jugar rápido. Tampoco necesitas 1.90, porque si querés jugar alto, jugás con jugadoras bajitas o con jugadoras altas. Lo importante es el timing. ¿Cuándo es el jugador? Entonces, si uno quiere jugar rápido, lo que tiene que tener es la idea de hacerlo. Y después, la velocidad en las manos de la armadora para poder ejecutarlo. Y la armadora no es buena. Si la armadora quiere jugar rápido y hace infracciones, o quiere jugar rápido y no tiene precisión, no puede jugar rápido. Porque no tiene precisión. La pelota va a ir un metro para afuera, un metro para adentro, se va a quedar del otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero la idea fundamental es del entrenador. También es así. Es el primer responsable que quiere jugar rápido. Viéndolo geométricamente, ya metiéndonos un poco dentro de las matemáticas, también hay un factor más que está además de la velocidad y la altura, y es la distancia que hay entre la net y la pelota a la hora de pegarla, y también la distancia de recorrido de la jugadora. Que eso ya sí va más directamente a cómo funcionan las atacantes. No, pero la distancia entre la red y la pelota, la distancia siempre tiene que ser cómoda. Y la otra, si la jugadora es más lenta, o si la jugadora es más explosiva y más rápida, la armadora es la que tiene que meterla en tiempo. Pero no cambia la distancia. Y la otra, si la jugadora está en dificultad, porque, por ejemplo, la jugadora tiene que recibir y tiene que atacar, la pelota tiene que ser lo suficientemente rápida como para que la pueda pegar. No le puedo tirar una pelota extremadamente rápido si sé que todavía no va a llegar porque acaba de recibir esa jugadora. Entonces, esa es la virtud también de la armadora, en saber meter en tiempo a sus jugadoras. Ahora, en ese sentido, ¿qué tan importante es también la experiencia de un atacante? Porque, bueno, la armadora, digamos, cuanto más experiencia tiene, más precisa se hace. En fin, una serie de cualidades. Pero cuando la recepción le cuesta, y sobre todo si es una armadora todavía en formación, la pelota no va a llegar exactamente a donde tiene que estar. Y ahí yo creo que va a influenciar también mucho la capacidad que tenga el atacante para pegar bien una pelota que venga un poco despegada o que venga muy metida. Sí. Mirá, lo importante es cómo vos lo entrenás para que haya sincronización. Y que la armadora sea inexperta no tiene nada que ver. Es decir, lo importante es si la armadora tiene la capacidad para hacerlo o no. Bueno, a mí... Es decir, voy a dar un ejemplo... No me gusta dar ejemplos, pero voy a dar un ejemplo de que yo lo vivencié el año pasado. Es decir, a mí me tocó jugar con una armadora de un país donde la característica del volei de ese país es de pelota alta. Cuba juega extremadamente... Todo es extremadamente alto. Bueno, y el año pasado yo tuve una armadora que fue una de las jugadoras que jugó más rápido en los extremos. Es decir, con las puntas, con las opuestas. Y bueno, el año pasado se dio que nosotros tuvimos dificultades con las centrales, tuvimos que cambiar muchas centrales, y bueno, y a veces al hacer muchos cambios uno no tiene sincronización en determinadas posiciones. Pero con las jugadoras que jugó mucho, con las dos puntas y con la opuesta, hubo buena sincronización y el equipo intentó jugar cada vez más rápido. Entonces, la armadora se adaptó a una idea. Es decir, el técnico le planteó una idea, la jugadora, bueno, quiero que vos ejecutes esto, y yo considero que vos tenés capacidad para hacer esto. Entonces, de acuerdo a... Obviamente, para jugar... Si tú estás acostumbrado a jugar siempre pelota alta, cuando te acostumbras a jugar una pelota rápida, tenés que entrenarlo mucho y tenés que tener precisión. Al principio, vas a perder precisión. Es lógico eso. No hemos podido conversar acerca de cómo terminó la Liga Nacional. Bueno, de cómo se suspendió la Liga Nacional el año pasado, porque... Perdón, en esta temporada, porque al final, por justamente la ausencia de centrales que tuvo en el Club Regatas Lima, tuvo que improvisar una formación que solo habíamos visto en equipos internacionales dos o tres veces, que es jugar con la central al centro. 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 ¿Qué... ¿Cómo nace esta idea junto con Gretel Moreno de, bueno, ahora vas a armar al centro y cómo cambia toda la dinámica del equipo cuando una armadora ya no está en la posición en la que está normalmente? Fue difícil, pero fue una necesidad. Es decir, no, 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 no es lo ideal eso. Lo ideal es jugar con centrales para que puedan atacar primero los tiempos, para que la central del otro lado tenga que estar en la red. Se dio que se lastimaron en un mismo momento tres centrales y nos quedamos sin centrales. Alguien tenía que ocupar ese rol. y de hecho hubo dos partidos que jugó Carla Ortiz, que es la capitana de la selección, punta de la selección peruana y tuvo que jugar de central. Pero bueno, tuvo que jugar de central porque no había otra. Inclusive, inclusive, en esos partidos, en esos partidos que Gretel tomaba el centro con las dos jugadoras, ya sea por dos o por cuatro. Ella jugaba rápido porque nosotros seguíamos atacando pelota rápida por cuatro. Fue una improvisación de dos semanas que nos tuvimos que hacer por una cuestión de lesiones. Pero bueno, yo soy amante del volei y me alegro y me alegro mucho ver jugar el Perú de los años 80. Lo disfruté y lo seguí y vi los partidos y sé cómo armaba, sé cómo recibían. Bueno, me gustó cómo jugó ese equipo. Era una maravilla cómo jugaba ese equipo de los 80. y bueno, lo había visto y digo, bueno, estoy en una situación donde tengo una sola central y tengo que inventar algo. Pero fue algo provisorio solamente por tres semanas. Al volei se necesitan centrales. Hubo que hacerlo, pero no perdíamos el hecho de que la armadora en determinadas circunstancias, fundamentalmente en contraataque, tenía que bloquear en tres. Cuando nosotros logramos defender las dos pelotas que jugábamos, ya sean dos y en cuatro, no eran altas, no eran lentas. Intentábamos, cuando nosotros teníamos la pelota o cuando venía la pelota fácil, jugar una pelota rápida por la punta o por dos, como para jugar mano a mano. Ahora, profe, eso se puede hacer en una liga como la nuestra que da ciertas permisiones, pero, digamos, obviamente en equipos de ligas de primer nivel no pasa que uno se queda sin centrales casi de un momento a otro, pero eso sería un suicidio en otro contexto. No, pero puede pasar. Es decir, un plantel tiene cuatro centrales, se lastiman tres y bueno, y quedó una sola. Nunca me había pasado que solo se lastimen jugadoras de un solo rol. a mí me pasó, yo lo vivía hace dos o tres una vez dirigiendo en Hungría, me pasó que en noviembre, en una semana, tuve cinco jugadoras out, fuera del equipo, pero eran las cinco de distintos roles, eran diferentes, entonces bueno, uno rearma el equipo, pero bueno, lo que me pasó el año pasado en regatas es, y las puntas, las cuatro puntas, muchos partidos tuve las cuatro en perfectas condiciones, las armadoras estuvieron siempre bien, teníamos tres armadoras y estaban las tres bien, no hubo ningún problema, bueno, suele pasar, nos sirvió para rememorar eso que había pasado en la década de los 80. y de hecho es algo que funcionó porque terminan ganando ese último partido contra No, no, pero en el último partido con San Martín nosotros, cuando nosotros, cuando se paró la liga hubo, es decir, los últimos, nosotros eso lo tuvimos que hacer promediando promediando enero o promediando las dos primeras semanas de febrero fue eso de la situación que se lastimaron todas las jugadoras pero cuando nosotros, cuando se paró la liga que fue mediado de marzo cuando comenzó la pandemia de hecho la liga se paró en el último partido nuestro con San Martín fue el último partido que se jugó ese 3-0 que que jugamos muy bien nosotros ese partido bueno ese partido nosotros yo ya había vislumbrando dos partidos anteriores a eso que cuando se recuperó todo el equipo y logramos entrenar con todo el equipo completo ya el equipo tenía un buen ritmo de juego a nosotros nos perjudicó mucho nos perjudicó ese parate porque fue cuando mejor estábamos jugando yo lo de lo de regatas en realidad como tú bien dices fue mucha mala suerte me lo comentó un amigo Marcelo Gigante que me parece que es amigo tuyo también me dijo qué mala suerte ha tenido Horacio porque las tres centrales se le lesionan eso pasa muy pocas veces en el voleibol y realmente la capacidad que tuvo regatas un poco para acoplarse a esa situación fue la verdad muy admirable ahora un poco está de más decir qué hubiera pasado pero realmente regatas crees tú que hubieras sobrevivido a instancias mayores en la liga con esa alineación no jugando con una armadora y una central no no de ninguna manera no nosotros de hecho cuando bueno nosotros perdimos un partido estábamos contra Círculo Italiano perdimos 3-2 y estábamos fue cuando fue cuando nos agarró después del partido de Círculo creo que dos fechas después la siguiente fecha nosotros ya armamos el equipo ya se empezaron a recuperar las jugadoras y logramos armar el equipo inclusive tuvimos que incorporar a una jugadora que no estaba jugando se incorporó Paola García que venía sin jugar de hecho cuando nosotros el último partido de la liga el último partido de la liga que jugamos contra contra San Martín nosotros ya teníamos prácticamente obviamente las jugadoras que que estaban lastimadas había dos centrales que no iban a poder regresar era Julia y Pamela ellas dos ya sabíamos que no las íbamos a tener es más las dos se tuvieron que operar ahora se están recuperando a Julia la tuvieron que operar de nuevo Julia no la operaron en ese momento se tuvo que operar en julio en plena pandemia si recién ahora van a estar volviendo ellas todavía no están en condiciones de entrenar ninguna de las dos de hecho nosotros empezamos ayer y ellas no entrenaron ¿y las está considerando para la liga o va a tener que reforzar sí sin duda pero todavía necesitan un mes más de recuperación ellas para estar bien dos meses ahora ya tenemos una fecha para el reinicio de actividades del vóligo el peruano me parece que es fines de noviembre dicen fines de noviembre 18 de noviembre se dice sí genial es el tercer cambio pero bueno este torneo se va a enfrentar solamente con jugadoras peruanas el equipo de regatas lima va a tener que hacer algunos cambios posicionales o tiene todo el equipo para poder enfrentar una copa solamente con peruanas en las posiciones que les corresponde a cada una nos vamos a tener que adaptar no, no tenemos todo el equipo completo no porque tenemos todavía dos centrales que no están recuperadas esta para que digamos y no estoy de acuerdo con el torneo estoy de acuerdo con el torneo no estoy de acuerdo que un torneo se juegue sin jugadoras extranjeras eso me parece no me parece correcto más en estos tiempos claro si una jugadora se quedó acá por algún motivo o por otro motivo me parece no me parece correcto eso no quiero vertir más opiniones al respecto pero no está bien claro salvaguardando las distancias es como decir la supercopa de Italia se va a jugar solo con italianas o sea salvaguardando la distancias obviamente solamente con turcas exacto sí es realmente un poco digamos yo creo que se asume por el hecho de que no podrían viajar pero se está viendo que las jugadoras están viajando pero y te hago una pregunta ¿qué pasa si una de las jugadoras se quedó acá? ¿hay jugadoras acá todavía? no sé no puedo saberlo yo sé que hay algunas jugadoras pero ¿y por qué? si los clubes las están contratando es decir que los clubes contratan jugadoras llegan porque se abren los aeropuertos se van a abrir en algún momento los aeropuertos y la jugadora no está habilitada para jugar claro o sea sería darle un poco más de de importancia a este torneo Copa Movistar que se está dando o sea que no sea simplemente un torneo para cumplir con calendario sino bueno si vas a hacer una copa para reiniciar actividades una copa con todo con jugadoras extranjeras con el equipo completo con el comando completo es que no sé cómo va a ser el calendario pero el calendario de copas es totalmente distinto es decir en 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 todos en todos los países en la mayoría de los países se juega eh la la lo que le llaman la supercopa lo que le llama la supercopa es los dos que ganaron el último año la copa y la liga todos los los equipos este año en Italia se modificó porque no hubo campeón por eso lo modificaron el sistema pero independientemente es un torneo con ese con ese evento se empieza se empieza el campeonato y después las copas lo que sea la copa de Italia la copa del rey en España la copa turca se juegan entremezcladas en la liga y el último fin de semana de enero en Brasil inclusive Brasil también Argentina Argentina el masculino también lo hace el último fin de semana de enero es cuando se juega la final de la copa es decir eh 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 el ese es el calendario más eh óptimo jugar entre semana el partido de la copa y es muy lindo a mí me tocó jugar copas en Europa y y tú juegas un partido y cuando juegas el otro partido de la revancha si ganó un partido cada uno se juega el golden set es decir no es que hay un tercer viaje se tiene que definir ahí si ganó un partido cada uno se sortea y se hace un tiebreak claro y y y de y se juega eh eh octavo de final cuarto de final semifinal y final y la final llegan dos equipos y la final se hace a partido único como lo que me dices ahorita es realmente interesante porque bueno por el son digamos cosas que tenía el voleibol que eran realmente digamos satisfactorias para los fanáticos sobre todo eh pero este año parece que van a haber ciertas modificaciones por ejemplo en en la Champions en la etapa preliminar ya hay cuatro partidos eh donde hay problemas ¿no? o sea donde no se va a poder jugar ida y vuelta entonces o se va a jugar dos veces en una misma sede o se va a jugar en una sede neutra o simplemente eh va a haber una etapa de partidos de de playoff en la etapa preliminar ¿no? eh realmente es tan nueva normalidad en otros aspectos eso es acuerdo entre los equipos eh la europea les da esa posibilidad a los equipos si yo si yo tengo que ir a jugar un partido eh o si tú vienes a jugar a mi casa un partido como se dice en Europa venís para mi casa y vos si juegas un equipo de local y en ciertas circunstancias porque lo que están jugando empieza el martes el martes que viene es es la pre-champion claro la la preliminar o sea lo que se clasifican para ir a la champions ya con los grupos y todo y vendría a ser la champions le llaman pre-champo porque es la clasificación para la zona de grupos ajá sí y y cuando vos ves eh que juegan dos partidos en la misma sede es un acuerdo económico que hacen entre los equipos para que uno para hacer un solo viaje y y jugar los dos partidos y eso será cuando hay diferencia porque un equipo tiene bastante superioridad contra otro entonces para qué vamos a gastar en un viaje más si sabemos que que el resultado no va a cambiar mucho ¿entiendes? pero cuando hay un resultado incierto y cuando uno de los dos se juega a la clasificación y yo juego yo juego de local y juego de visitante no te regalo nada ¿se entiende? sí y lo del terreno neutro porque hay hay una llave entre las Champions que se va a jugar en Polonia cuando ninguno de los dos equipos es polaco y se va a jugar a un solo partido eso también puede ser una coordinación entre ellos ¿cuál partido es? es el del Stuttgart contra el equipo de Serbia el alemán contra el serbio no sé por qué lo hacen no sé hay unos digamos unos cambios que están dando por el COVID posiblemente posiblemente en Serbia todavía no lo tienen habilitado no tienen los protocolos pero en ese caso también hay mucha diferencia teóricamente el Stuttgart pasa los equipos los equipos serbios juegan con muchas jugadoras jóvenes y son los que nutren a los otros equipos de Europa enseguida Europa está plagada de jugadoras serbias y son los equipos que Serbia presenta en la Champions son muy jóvenes no sabía que esas fées se juegan en zona neutral sí además jugadoras serbias en la Champions pero no equipos serbios sí sí bueno está plagado de hecho uno de los equipos que el rumano el Alfa Blach el que jugó hace dos o tres años llegó al Final Four el técnico es serbio muchas de las jugadoras son serbias el técnico es el asistente de Terzi en la selección y ahí juegan varias de la selección sí es cierto si uno analiza pieza por pieza solo la selección de Serbia encuentras todas están repartidas en Europa y realmente desde chicas a Boscovic le salió el contrato súper temprano creo que yo nunca no lo recuerdo en un club de Serbia o sea yo nunca recuerdo en el Extrasivachi punto sí no la recuerdo en otro lado profe hay algo que también quería consultarle que la verdad es que se me vino un poco a la mente cuando ya habíamos pasado al tema de regatas pero no quiero dejar de preguntárselo porque creo que que es algo muy interesante y también muy enriquecedor si bien es cierto las opuestas son las que están tomando protagonismo el último campeón olímpico que es China recae todo su potencial ofensivo casi en una de sus puntas que realmente si uno lo analiza shooting es una opuesta porque no cumple las funciones de una punta ¿por qué usted cree que no la hacen de una vez jugar de opuesta? ¿por qué sigue jugando shooting de punta? ¿y por qué es punta? porque recibe no, no recibe no sé recibe le dan le dan una porción de gan todos todos los equipos juegan y la otra es porque el el lado favorable para ella es cuatro ella no ataca por uno o por dos el perfil favorable para ella es siempre del lado del lado izquierdo de la cancha en todo caso ¿qué es lo que evalúa un entrenador para decidir que una jugadora va a estar en una posición más allá de si recibe o no más allá de si tiene una talla de metro noventa o si mide metro ochenta no, no en el caso la tendencia esa de China de jugar con con casualmente casualmente China no es que tiene Suti tiene tiene otras puntas lina y una las urbitas son buenísimas y son altísimas las puntas de China el problema de China es que no ha encontrado una apuesta no, pero la última el último campeón olímpico es Serbia no, si Serbia le ganó la final no, no, no no, es China el campeón mundial Serbia ganó campeón mundial campeón mundial ganó el mundial ahí está que fue el duelo de las opuestas más grandes lo último fue el mundial claro ahora ahora viene ahora viene pero yo lo veo más candidato a a Serbia Italia que a China por lo que hablábamos de las opuestas China en en las olimpiadas de Río tuvo un o bueno un micro escándalo dentro de los fanáticos de China porque habían trabajado con Chunlei Cheng la opuesta zurda de China que es una opuesta atípica para el mundo porque recibía todo el esquema de recepción todo el esquema de recepción de China era recibes tú y no recibes Chutín pero para Río no la llevaron obligaron a Chutín a recibir y campeonan ahora bueno no sé cómo está es que China basa todo el juego por adelante es decir China en 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 el último mundial en el último mundial no jugaba con la opuesta la opuesta recibía y no jugaban por atrás jugaban todo por adelante bueno era predecible terminaba es decir Chutín terminaba pegando contra triple bloqueo porque ya era predecible el juego entonces es muy difícil por más que es una jugadora que agarra la pelota altísimo miden un 98 pero pero era todo el tiempo jugar contra doble o triple bloqueo muy difícil es muy predecible y en el uno contra uno contra Voscovich y contra Gonú sí lo que pasa lo que pasa es que tanto Serbia como Italia juegan muchísimo con la opuesta juegan muchísimo con la opuesta pero en cuatro tienen jugadoras que juegan bien también Serbia tiene a Mijailovic Italia Italia tuvo en el mundial Sila tuvo un rendimiento muy bueno ahora tienen a Pietrini tienen jugadoras yo creo que China China va a encontrar una opuesta determinante en algún momento sin contar que tienen armadoras maravillosas también son las armadoras top y centros también son muy completos en realidad sí no ni hablar tienen centrales arriba de dos metros varias no sé yo pienso que tienen la necesidad porque si ellos no se adaptan no les van a ganar a los otros seguidores no les van a ganar a Serbia Italia o Estados Unidos yo creo que China se va a adaptar porque China tiene una una entrenadora que tiene una visión del volei muy moderna también cierto profe un poco para ya ir cerrando la entrevista me encanta lo que estamos conversando pero tengo que terminarla lamentablemente hay una tendencia que dicen bueno los que les gusta especular un poco con 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 el destino digamos no en el 2006 Brasil queda segundo en el mundial y en el 2008 sale campeón olímpico en el 2010 Brasil queda segundo nuevamente en el mundial y en el 2012 vuelve a salir campeón olímpico en el 2014 China queda segundo en el mundial le gana a Estados Unidos pero campeona en los juegos de Rio 2016 ahora en el último mundial Italia quedó segundo lo ve como un campeón posible para Tokio si es uno de los candidatos si si tiene la atacante más determinante del mundo para muchos es la mejor atacante del mundo a mi me gusta más Voskovic yo si tengo que elegir entre las dos elijo Voskovic ya somos dos pero pero no ninguna jugadora ninguna jugadora toma la pelota a la altura que la toma de gol ella tiene un plus ella tiene un plus con el resto de las jugadoras la saltabilidad lo que tiene Voskovic es que tiene un hombro maravilloso hace lo que quiere con el brazo pero bueno son las dos mejores muchas gracias y guarda con con la sueguita con la del Baquisban con Halk es cosa seria sí que alcanzará pero mire no pero bueno ella ella tiene una selección ella tiene una selección donde no no puede no no clasifica no puede tiene relevancia pero bueno los otros dos son los son los candidatos naturales bueno profesor Horacio la verdad es que ha sido un placer conversar con usted nos ha encantado gracias a ustedes y bueno yo yo veo veo mucho veo mucho ah mira acá tengo en la computadora tengo un partido que no lo pude terminar de ver que el partido del viernes del Exasivalli con el Fenerbahce ahí está otra opuesta muy buena que es Melisa Vargas la cubana Busa también jugó bien ayer en el Fenerbahce sí ahí está esa Busa Busa viene del el equipo que te nombré del Alfa Black del equipo de Rumania claro ella jugaba ahí es buenísima se da una particularidad en el este de Europa todo lo que es Bulgaria Rumania República Checa Hungría los equipos no están en las capitales los equipos están como pasa en Italia los equipos están en pueblos chiquitos en el interior y tienen mucho poderío económico los equipos de ciudades chiquitas bueno no lo voy a totalmente diferentes en Turquía que los equipos fuertes son de Estambul todos son de Estambul sí pero es algo que creo que solo pasa en Turquía porque en el mismo Rusia las jugadoras están muy repartidas en las provincias incluso Gamov era una provincia súper metida de Chelyabin sí bueno bueno pero Rusia tenés el Dinamo Moscú es un equipo poderoso en la capital sí pero lo critican muchísimo pero lo critican muchísimo porque no no saca jugadoras o sea no cumple con el papel de formar digamos entonces está como siempre criticado un poco por ahí el equipo de Carpol el Uraloska que es de Caterimburgo es uno de los que más forma el Kazan también que está en Tarspan algo así se llama la provincia sí bueno el Uraloska forma pero también rescata jugadoras jóvenes de distintos lugares del mundo no solo tiene dos cubanas sí no solo de Rusia Cese claro Cese y la otra que es todo un misterio en Rusia pero también Zignet Jack jugó muchos años ahí cuando todavía no era el boom exactamente es cierto bueno bueno profe no le voy a espoilear el partido del Exasivachi con el Fener pero las terminaron sentando a todas en el Exasivachi se volvió loco no me digas nada porque lo tengo el partido lo tengo grabado y vi hasta el tercer set así que me falta ver el cuarto y el quinto no me digas el resultado no me digas el resultado bueno profe muchas gracias nos hemos divertido muchísimo sí muchísimas gracias por compartirnos todos los conocimientos de voleibol que tienes muy divertido a mí me gusta me gusta y bueno y no solo no solo que veo acá sino que también parte parte de mi vida es viajar a ver eventos así que voy a ver torneos la final de la liga turca hace dos años me la vi me fui a turquía a ver las finales en vida en vida en vida en Italia también he ido a ver finales de Copa me gusta cada tanto viajar y verlos presenciar los eventos ahí porque es donde es donde donde uno aprende más también si uno se reconecta un poco también con todo cuando está en el en el estadio eso es cierto bueno gracias a ustedes chao profe cuídese chao 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 Gracias por ver el video.